De todas las personas que te van a estar aplaudiendo, es porque estamos muy felices por ti. Estamos felices que veniste al COVID y que pronto vas a estar con tu bebita. ¿Bueno? ¿Estás de acuerdo? ¿No te molesta? Te felicito. Eres una viscadora y lo lograste. Y muy pronto vas a estar con tu hermosa princesa. ¿Bueno? Vamos a trasladarte ahora por el pasillito de la UCI. ¿Ya? ¿Estás bien? No llores. ¿Lo lograste? Eres una guerrera. ¿Bueno? Muy bien, lo vamos a trasladar ahora, ¿ya? Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. ¡Vamos, señorita! Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. ¡Volveremos! Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. ¡Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo! Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena... ¡Chao, Johanna! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vas a estar bien! ¡Vas a estar bien con tu bebé! ¡Chao!